... Afortunadamente nosotros que estamos en la verdadera arraigambre de la sociedad de la tierra sevillana y andaluza podemos sentirnos orgullosos de haber sido pioneros en traer a Andalucía no sólo la primera Copa Europea que tiene un club ganada en nuestra región sino muchos títulos europeos que afortunadamente adornan nuestras vitrinas. Decía Ramón Somalo que debemos disfrutar del momento yo creo que todos estaremos conformes que este no es todavía el Sevilla de los títulos de hace dos temporadas o tres pero sí es el Sevilla de los éxitos nosotros no estábamos acostumbrados a disputar cinco años consecutivos competición europea y este año aspiramos nuevamente estando como tercer mejor colocado en la liga a disputarla otra vez yo creo que hay que agradecer a nuestro técnico, a nuestro grupo de técnicos comandados por Manolo Jiménez que pese al calvario de lesiones que estamos padeciendo este año que no es el normal ni el habitual porque ahí están los seis años anteriores con los mismos servicios médicos estemos todavía situados desde el comienzo del campeonato en puestos de liga de campeones y estemos como decía el presentador con pie y medio en la final de la copa de su majestad el rey yo creo que estamos haciendo una magnífica temporada que debemos de fomentar y de trasladar eso a todos los sevillistas que debemos de disfrutar de ese momento dulce que tiene la entidad que disfruta en todos los ámbitos de la misma en el ámbito social con el grupo de socios cerrados en el ámbito económico con 40 o 50 millones de euros de fondos propios positivos en el ámbito institucional y en el ámbito organizativo para disfrutar también en el ámbito deportivo porque sin lugar de alguna estamos viviendo una de las mejores temporadas de la historia contemporánea del Sevilla Fútbol Club y con eso es con lo que nos tenemos que quedar porque el fútbol es hoy, el fútbol no es ayer ni mañana el fútbol es hoy y el fútbol indica hoy que estamos haciendo una grandísima temporada yo estoy convencido y así se lo traslado a la afición sevillista a través de ustedes en el día de hoy de que Manolo Jiménez va a ser el venguer del Sevilla Fútbol Club y que nos vamos a jartar de Manolo Jiménez de los años que va a estar con nosotros porque seguro porque seguro que vamos a conseguir los éxitos deportivos de esta temporada con el calor, el aliento y el apoyo de la afición sevillista ¡Gracias! Gracias.